Gracias. De acuerdo al formato establecido previamente, voy a ser muy puntual para referirme a los temas que se tocaron, a efecto de no divagar ni comentar otras particularidades, irnos ciñéndonos a los temas. Quiero yo quedarme con el tema de los costos. En el análisis de la reforma, yo creo que tienen que valorarse los costos y su ponderación cuantitativa y cualitativa. Quiero quedarme solo en este momento con la cualitativa, solo en este momento. No digo que la cuantitativa no es importante. Y quisiera dejar algunas preguntas para que tal vez en lo sucesivo nos pudieran ayudar a responderlas sobre los costos. Consejeros de los OPLES, ¿cuánto nos cuesta designar a los consejeros de los OPLES? Hablaba el consejero Baños de una numeralia, los exámenes que se hicieron, las entrevistas, todo eso tiene un costo. ¿Cuánto nos ha costado? Homologación de los procesos. Yo creo que ese es, además del reto, el origen para que algunos veamos la posibilidad de que una sola autoridad realice o organice las elecciones locales y federales. Y la coordinación, el tema de la coordinación, que ya lo habíamos comentado algunas veces, que es el que ha generado burocracias, excesos, problemas, ineficiencias. Y el tema sería, ¿cuáles son los costos de esa coordinación? Hablaba la consejera Pamela de una concatenación de procesos y que a veces se dan de manera conjunta y a veces se dan de manera separada. Pero en ese conjunto, cuando realizan dos, una misma actividad, dividiéndose funciones o supervisándole uno al otro, ¿cuáles son los costos que tiene? Y esto va aparejado con otro tema, el de la homologación de calendarios. Si nosotros todos estamos de acuerdo aquí en que lo más sano es homologar calendarios, y eso tendría evidentemente un ahorro, ¿de cuánto sería ese ahorro? Porque si logramos homologar los calendarios e identificamos cuál es el ahorro, ese ahorro tiene que impactar en los presupuestos. Es decir, no sólo vamos a homologar los calendarios para que los presupuestos sean iguales, vamos a homologar los calendarios para eficientar el trabajo, esa eficiencia implica un ahorro y ese ahorro tiene que reflejarse en los presupuestos locales o federales. Entonces, esa sería mi otra pregunta, ¿cuáles son los ahorros por homologación? Un tema que he comentado ahorita con el presidente es el tema de la supervisión de los soples, que viene un poco aparejada con cuánto cuesta resolver las consultas de los soples. He hecho una práctica recurrente que los soples, todo le consulta al INE, eso implica una burocracia, tiempo y ciertos esquemas de coordinación que se han vuelto onerosos y que van generando un costo. Entonces, ahí sería mi tema, ¿cuánto nos está costando la supervisión a los soples? Es como en el ejemplo que comentaba el consejero Ruiz Ardaña, de vigilar que estén a tiempo las boletas hasta resolver consultas que mandan por vía electrónica o con propios y que están esperando y aquí el equipo está resolviéndolas. ¿Cuánto cuestan? Ahora me referiré rápidamente a lo que decía el consejero Ciro Murayama. La señora mencionaba que no hay que jugar con el servicio profesional electoral. Yo creo que nadie está jugando con nada, consejero. El servicio profesional electoral efectivamente implica o representa el recurso humano, pero yo creo que todo es revisable. Nadie quiere desaparecerlo. Yo diría que sí ha habido procesos de designación del servicio profesional electoral nacional en OPLES que han dejado que desear y que han tenido algunos vicios. No digo que eso manche todo ni que por sí mismo constituya un tema en el que deba de satanizarse al servicio profesional, pero yo creo que es revisable. Y el tema que mencionaba, yo coincido en que el recurso humano es fundamental y que los derechos de los trabajadores son muy importantes. Pero leí ayer una declaración del contralor de este órgano que decía que de 17 mil 500 empleados, solo 3 mil 500 tienen los beneficios de seguros de gastos médicos y seguros de separación. Yo preguntaría entonces si lo que estamos tratando de hacer es cuidar el recurso humano con algunas prestaciones que le den certeza, que le den seguridad, más allá de si son adecuadas o no esas prestaciones, entonces ¿por qué la distinción? ¿Por qué unos tienen y por qué otros no tienen? Y si esto permea en todo el servicio profesional electoral. Entonces, bueno, pues nada más aclarar ese dato. Yo lo dejo como interrogantes para que, tal vez no en este momento, porque sé que son preguntas complejas, que implica un análisis, revisar procesos, revisar información, cuantificar, pero que pudiéramos tener eso para tratar de tener un panorama en lo cualitativo. Me quedo por lo pronto en lo cualitativo para después hablar de lo cualitativo. Muchas gracias.